hola hola bienvenidos sean todos hermosa suculenta quiero mandarle un abrazo a todos ustedes donde quiera que se encuentren gracias por ver mi vídeo y por suscribirse miren lo que le quiero mostrar el día de hoy esta hermosura tiene forma de sedum pero realmente es la primera vez que lo veo lo voy a buscar en la internet también a ver si puedo encontrar el origen de esta hermosa planta pero se lo quiero presentar y mostrarle lo que voy a hacer con él el mantenimiento que le quiero dar parece que tenía otras plantas agregada era como un arreglo pero estas plantitas no están bien las voy a retirar y voy a quitar todas las hojas secas que hay voy a quitar mucho residuo de otras plantas y la tierra está buena no la voy a cambiar voy a dejarlo en esta misma maceta porque es colgante y me gusta y voy a darle un poco de mantenimiento y vamos a ver qué hacer bueno mis amigos y amigas la idea que tengo es hacer el diseño vamos a llenar toda la maceta vamos a ocupar toda esta parte de la tierra y vamos a cortar las ramitas que están colgando que tienen todas raíces se me hace mucho más fácil el proceso y vamos a cubrir vamos a llenar la maceta lo que quiero hacer el diseño que quiero hacer con esta plantita porque ella cuelga ella es va a colgar todas sus ramas pero me gustaría primero que ella llene todo este espacio y ya después si dejaré que cuelgue son tan delicadas las hojitas que al tacto ya se caen en esta planta es de las suculentas que de respirar ya se le caen las hojas pero lo que voy a hacer es esto con mucho cuidado es llenar la maceta y ya verás después de uno o dos meses cómo va a estar ya toda esta maceta repleta de estos racimientos tan lindo esta planta me gustó mucho cuando la vi no pude dejarla me atrapó como un imán y la verdad es que como no la tengo me parece que es diferente a todas las plantas que tengo suculentas y de una vez pensé en hacer este trabajo en llenar toda la maceta cuando empiecen a colgar se va a ver espectacular este macetón de suculentas que no sé su nombre por favor si saben si lo conocen no olviden dejármelo en los comentarios pues seguimos trabajando con este arreglo mis amigos ya vamos a ver cómo va a quedar y 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 bueno así lo voy a dejar porque es muy prolífica esta planta se nota por los racinitos que tiene y por todas las raíces que saca entonces ya no voy a cubrirla más ya voy a dejar esta parte así colgante que está preciosa y ya voy a esperar que estas plantas enraicen bien y comiencen a brotar sus nuevos racinitos miren el color tan lindo que tienen este es el regado que le voy a dar tiene muchas raíces aéreas no lo voy a regar profundo solamente le voy a poner este poquito de agua su tierra puedo ver en el palito que está seca pero si ya después lo voy a agregar un poco más profundo pero ahora solo es un regado para que sus raíces penetren a la tierra entonces mis amigos y amigas así quedó este pequeño arreglito espero que le guste y puedan descubrir conmigo cómo se llama esta plantita misteriosa nos vemos en un próximo vídeo bye bye un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.